INTIVATANA El Torreón es uno de los lugares más hermosos legados arquitectónicos incas. En este lugar podemos observar una hermosa laguna varias construcciones arqueológicas incas hechas en piedra como el torreón, baños del inca, un palacio, reloj solar o intibatana, aquilahuasi, murallas, canales ceremoniales y muchos más. El Torreón es una edificación de base circular la misma que se cree que hubiera sido construida con fines religiosos, y en cuyo interior se puede apreciar recintos de menor dimensión. LAGUNA INTIBATANA Baño del inca, compuesta de dos conductos que transportan agua durante todo el tiempo, según la investigación la fuente era un espacio ritual litúrgica, donde el inca rendía culto al agua con los grandes del imperio, las piedras eran perfectamente ensambladas, con rebord de tallado y canaletas, también en la parte principal de la edificación se encuentra la piedra de trece ángulos. El agua es veredada como fuente de la vida, posee un extraordinario sistema hidráulico, dos acueductos artísticamente tallados en piedra. Akiahuasi Akiahuasi eran edificios residenciales de las akias, era un centro de formación femenina en el imperio de los incas, las akias fueron las mujeres de mayor preparación cultural en el imperio incaico. Eran mujeres verdaderamente escogidas, también algunas de las mujeres eran destinadas al inca como sirvientas, preparaban la chicha para el inca. Otras eran destinadas al dios inti para sacrificio y preparación de la ceremonia. En este lugar podemos apreciar el intibatana, intibatana en lengua nativa quechua inti, que significa sol, y huatana, que significa, atar o amarrar. El intibatana fue designado como un lugar de observación astronómica, aunque debió tener significado más religioso, durante el imperio de los incas de esta manera podían verificar los cambios climáticos, las actividades agrícolas durante todo el año, también observaban el movimiento de las estrellas para calcular el tiempo. El complejo arqueológico de intibatana. Intibatana Fue un santuario que alberga no solo restos arqueológicos sino también una increíble historia según los historiadores intibatana ha sido considerado como una zona residencial y de descanso de la elipenca. Intibatana Intibatana es un complejo arqueológico interesante, al que cientos de turistas que lo visitan diariamente, este hermoso lugar llama la atención por su historia. Intibatana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.